Y vamos a llegar a la impendencia, con un pasaje muy especial, que vamos a tener al gobernador y a la vicegobernadora nacido y trabajado. Hoy tiene que ser el perro de un millón que va a estar ahí, y lo vamos a hacer caminar, porque, como dije ayer, vamos a ganar caminando el 23 de octubre. Muchas gracias.